Y a esta hora en Oriente Noticias es momento de los invitados que llegan a este espacio para aclarar las dudas de los televidentes. A esta hora nos acompaña el señor Daniel Gómez, es el Subdirector Nacional de Planeación. Señor Daniel, buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Subdirector, básicamente en frente al tema del IVA y la devolución del IVA a los usuarios, ¿de qué manera se ha registrado esta devolución durante la primera etapa? Muy bien, entonces Evolución del IVA fue un programa que como saben se planteó como una política permanente, con vocación de permanencia, salió en la ley de financiamiento del año pasado y luego en un documento COMPES, en una política, se aceleró el proceso para poder responder a la emergencia del COVID y llegar a muchos más hogares. En vez de empezar con un piloto de solo 300 mil hogares, empezamos directamente con un millón de hogares. en pobreza extrema para corregir una regresividad de este impuesto, que es fácil de recolectar, de monitorear, porque no se afecta más a esta parte. En la primera etapa, no dijeron con el segundo giro que se va a dar cada dos meses. Subdirector, hablando precisamente de esta primera etapa, de cómo fue la entrega de la devolución del IVA, ¿algunas cosas van a cambiar tal vez en esta segunda etapa para la entrega de estos dineros? No, va a funcionar de la misma manera que se hace a través de la plataforma digital de David Plata. Para el caso de los Santanderes, llegamos en norte de Santander a 48 mil hogares y en Santander a 22 mil hogares. Ahora vuelven a recibir este segundo giro de 75 mil pesos. Una pregunta que se hace a muchos usuarios, subdirector. ¿Qué pasa con las cédulas falsas y las personas inescrupulosas que se hacen pasar por beneficiarias? ¿Cómo van a regular ustedes esta transferencia monetaria? Entonces, en la base no hay cédulas falsas, eso ya está depurado. Intentos de fraude, pues por supuesto siempre habrá y hay que estar vigilantes, sobre todo de páginas web falsas donde piden datos de beneficiarios. Solo hay que ingresar a la página oficial, que fue la que ustedes mencionaron, devoluciondelivadnp.gov.co, y de esta manera enterarse si son beneficiarios o no. Pero realmente pues ahorita hay un control con la vivienda, con David Plata, a través de la focalización, donde tenemos el control de quiénes son los beneficiarios con cédulas que corresponden al nombre asociado. Subdirector, si de pronto, dado el caso, hay personas que no alcanzaron o se enteraron muy tarde de ese beneficio, ¿aún pueden reclamar este dinero? O sea, pues hablando de la primera etapa. Claro que sí, se puede acumular hasta dos giros consecutivos. Hablando también de las líneas habilitadas, subdirector, ¿cuáles son estas líneas de atención que están habilitadas para las personas que de pronto tengan alguna inquietud? ¿A dónde se pueden acercar o de pronto a la página web? ¿Cómo es el proceso? Sí, el punto de información más completo es la página web, revolución, IVA, dnp.gov.co, y en esa misma página damos información sobre los números de contacto, el teléfono con mutador, el teléfono de línea gratuita más bien, es el 018000121221. También pueden escribir al buzón de Servicio al Ciudadano, que es servicioalciudadano.atnp.gov. Subdirector de Planeación Nacional, Diego Gómez, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias y aclarar algunas dudas, por supuesto, de los usuarios y de todos los televidentes. Claro que sí, muchas gracias por la invitación.